Oh, 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 oh Somos una gran empresa musical dedicada a realizar las mejores presentaciones en vivo con gran variedad de géneros. Traemos para ti a la K-Orchester Rock, integrada por músicos de gran trayectoria en este género. Presentándose en eventos internacionales como el Vive Latino y festivales de rock. Colaboraciones en estudios de grabación para artistas y con gran número de presentaciones en centros nocturnos y eventos particulares. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!